¿Qué es una pizarra? ¿Qué es? ¿Qué es? Y yo lo que quería pedir es que te concentres en un número cualquiera. Cualquier número. ¿Lo tenés? Te lo voy a captar y lo voy a intentar reescribir en la pizarra. ¿Está bien? ¿Lo tenés? Aguantan un segundito. ¡Gracias! ¿Por alguna razón especial o por qué se me ocurrió? ¡Gracias! Bueno, mirá, yo no tengo nada en mis manos La pieza se la entregué a vos Por acá, quiero que vos saques La pieza realiza el número que vos tenés Y llegas a ser el vendidor ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias que no está haciendo apartmentos! ¡Gracias! Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.